Un año y esto dice, más o menos. Siiii Así son los guapánicos Para todos los guapánicos Un año y esto dice, más o menos. Y esto dice, más o menos. Pero un espirazo del equipaje y más. Y esto dice, más o menos. Que hay otros guapánicos Hay otros guapánicos. Hay otros guapánicos. Para todos los guapáricos. Son amados. Son amados y su amados. ¡Fabocito! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.